Cuando un modelo nos gusta en CD-RAS no dudamos en repetirlo, en volverlo a traer a nuestra pista de pruebas y ese es el caso del C3 Aircross. Su receta para triunfar en el mercado no contiene otra cosa que personalidad arrolladora, originalidad y frescura. El resultado, un SUV robusto pero diferente a todo lo demás que está consiguiendo una cifra de récord para Citroën. Anteriormente habíamos probado la versión gasolina, hoy le toca a los propulsores diésel, en este caso al de 1,6 litros y más potente de 120 caballos. Hemos escogido el acabado Phil con una combinación de colores en blanco y en negro. Las dimensiones de este coche son altas y compactas a la vez, con un largo de 4,15, un ancho de 1,76 y una altura de 1,64. Unas medidas proporcionadas que ponen de manifiesto su aplomo en carretera y en las que resalta su atrevido diseño. Los protectores de la carrocería contribuyen a crear ese aspecto aventurero de SUV. El contraste de color en barras de techo, cristales de custodia o en las coquillas de retrovisores lo hacen muy atractivo, aunque estemos ante una opción tan conservadora que tan solo juega con el negro y el blanco. La capacidad de personalización se prolonga al interior. Un habitáculo que juega con líneas depuradas, acabados cuidados y diversas texturas en el salpicadero. La decoración de los paneles de las puertas, las zonas coloreadas sobre el volante y los aireadores o los guarnecidos de los asientos crean una atmósfera centrada en el confort. El interior del C3 Aircross, como veis, es muy pintón y ofrece también capacidades de personalización. Nosotros estamos probando el acabado intermedio, el fill, y personalmente a mí una de las cosas que más me gustan son los asientos, porque son muy anchos y muy confortables. El equipamiento lo completan las tecnologías que aseguran tranquilidad y seguridad al volante. El nuevo Citroën C3 Aircross cuenta con una completa gama de hasta 12 tipos de ayudas diferentes a la conducción. Asistente de aparcamiento, frenada de emergencia activa, alerta de atención y de cambio involuntario de carril, vigilancia del ángulo muerto o reconocimiento de señales. Ya en marcha, su carrocería domina totalmente la carretera. Llama la atención la distancia al suelo sobre elevada respecto al C3, además de sus grandes ruedas. Una montura que hace sentir cómodo a su piloto y a todos los pasajeros en todo tipo de terrenos. Este motor Blue HDI, el más potente de la gama, aporta no solo placer de conducción, sino también economía y respeto por el medio ambiente. Un propulsor de seis válvulas asociado a una caja manual de seis relaciones. El bloque se presenta por el momento como el más prestacional y la alternativa más interesante para aquellos que quieran buenas prestaciones y consumos contenidos, el gran punto fuerte de la marca francesa. En carretera, el nuevo C3 Aircross ofrece unos consumos en torno a los 5 litros a los 100 y en ciudad se sitúa algo por encima de un 6,5. El Citroën C3 Aircross es un coche que sorprende. Es muy cómodo en lo que tiene que ver con los ruidos, tanto los externos como los que produce el propio motor. También ofrece un plus de comodidad de rodadura gracias a las nuevas suspensiones. Un vehículo cuya gran virtud es su corte familiar y que a pesar de su tamaño está preparado para devorar kilómetros y no cansar a sus ocupantes. El Citroën C3 Aircross y esta motorización diésel de 120 caballos es ideal para viajar en familia y además ofrece consumos muy contenidos y tiene brío. Nos convence mucho el nuevo suburbano de Citroën. El Citroën C3 Aircross